¿Os acordáis que el otro día os enseñé que había nacido un pollito? Bueno, pues la gallina estaba aquí Y ahora mientras son así las gallinas y los pollitos Pues hay que ir para que coman Ya van naciendo Ahí Vamos cogiendo Aquí Quieta Apintosemos aquí ¿Veis? Para que vayan comiendo Y aquí Tenemos aquí para que vayan ellos comiendo ¿Vale? Y les damos también comida a las gallinas Hay que dárselo Hay que dárselo separado porque si no es una movida Y de momento los dejamos ahí todos dentro ¿Vale? Las gallinas pueden salir cuando quieran pero los pollitos se quedan Aquí tienen las chicas Hay quien para comer ¿Veis? Tranquilas ellas Y esto es aunque he echado un poco de menos a la mamá Les ponemos esto ahora Y aquí lo que veis es que hay diferentes pollos ¿Veis? El padre es el mismo El padre es Almodóvar ¿Vale? Pero veis que son diferentes colores Y esto es un faisán Este chiquitajo Este chiquitajo Es el que está comiendo ahí Esto es un pollo de faisán ¿Vale? Es que nada para que lo sepáis Que es que Había una faisana Y se la llevó un toajía Un lagarto eso gigante Y había puesto huevos Entonces le hemos puesto los huevos Aquí ¿Vale? Tranquilas ¿Veis? Están todos los huevos aquí Y hay alguno de la faisana todavía Sí, estos Este es de faisán ¿Vale? Esto lo han colocado aquí Y luego hay otra gallina aquí Con otra gallina esa 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 de ahí Se lo va poniendo los huevos Por todos los lados Se lo va poniendo Y se lo va dejando los huevos Por todos los lados Que está con Almodóvar Esa es Almodóvar ¿Lo veis? ¿No? Esa es lo que conocéis ya El padre El padre de todos aquí Pero bueno Que les ponemos aquí un gato Y ya comen Ahora os pongo A los pollos de vuelta ¡Hombre! Venga, vamos todos para allá Venga, todos para acá Ahí están Ahí están tus pollos, hija De verdad ¿Os voy a poner agua? Bueno, bueno Venga, baja Baja, anda, baja Baja que tienes los pollos ahí ¿Veis? Ahora que ya están sus pollitos Ya están más tranquilos Pues tenemos ya cinco Tantos comiendo Ya están todos más tranquilos Y nada Y estos pues irán saliendo poco a poco Hay que quitar mierda todos los días Y cambiar Pero bueno Por aquí van saliendo ¿Vale? Y alguno me dirá Y no te los comes Pues de vez en cuando Sí que pillamos huevos Cuando los pillamos frescos De vez en cuando Si no hay huevos Pues se pillan huevos Pero si no Pues se van dejando aquí Y a ver Todo es selección natural Aquí El momento que empieza a salir Como os digo La madre faisana Que estaba por aquí Pues se la comió Un lagarto gigante Estos dos Tienen a la otra hembra De la pava Mira esta Que sé que tiene huevos Pero Pero los tiene escondidos Este es un árbol Que se nos ha caído Por la tormenta Y hay que subirlo Pero vamos Que Que aquí Pues van saliendo Y pues Pues de vez en cuando Llegan adultos Y Normalmente pues Hay serpientes Hay lagartos Y Es lo que hay Y esto es como se lo pasa ¿Qué? Que tenéis Hay un parque ¿Eh? Que tenéis Hay un parque ¿Eh? Para poner estos chulos Aquí delante la pava ¿Eh? Que bonica que eres Eres muy bonica Mira que ojos Más bonitos tiene la pava Es una pava real Que las pobres Son más feas Comparados con los machos Son muy feucas Pero para los machos Son muy guapetumas Mira este Mira este Mira este De verdad De verdad A ver chavales Que os quiero enseñar Varias cosas ¿Vale? Hoy De cómo va la evolución De todo esto ¿Os acordáis que plantamos Todas estas cosillas? ¿Os acordáis que está Todo plantadito? Pues veis Que ya Va saliendo Ya va saliendo Todo Esto es como veis Estos florituros Viven aquí Están tranquilitos Y son bastante Amigables ¿Vale? Esto Bueno Son plantas de agua Veis que tiene una florecita Si es más que nada Os quiero Os quiero enseñar el sitio Para que ya lo conozcáis bien Y alguno de los bichitos Que hay por aquí Aquí hay Aquí hay animales Que no pertenecen Vamos a decir A Tailandia ¿Vale? Entonces A ver A ver si encontramos algo Durante el día Y esto es lo que he llamado El mini-django ¿Veis? Son Un espacio bastante grande Para ellos Hay reptiles Y Y normalmente Lo que pasa es que Con los animales invasores Se eutanasian Mucha gente los tiene Como animales de compañía Tal Pero cuando se encuentran Por ahí Pues Se eutanasian ¿Qué pasa? Que muchas veces yo Pues dejo aquí Dejo aquí alguno ¿Ok? Entonces vamos a ver Si vemos algo por aquí Que es que Bueno, aquí hay un Gecajo por fuera Tendría que haber Geckos Me parece que por la noche Es más fácil Pero claro Por la noche Es que oscuro Es muy feo Aquí tiene que haber Alguna rana Mira ¿Veis? Esto es un White tree frog No sé cómo es en español Pero bueno Es una rana muy bonita ¿Vale? Se meten aquí Durante el día Y a ver más Alguna serpientilla Ahí siempre te encuentras Que se me meten Aquí las desgracias A correrme los bichos Esto es una plantica Muy chula Empezó así Una planta normal Y mirad como va bajando Va bajando Y mirad que florecitas Más bonitas Eso mola también Es muy chulita Ella Muy chulita O también hay Alguna tortuga Espinada De estas La veis ahí Mirad lo que hay aquí Mirad que concentración Estas tortugas Que hay que soltarlas ya Son tortugas Espinadas Están aquí Hasta que podamos Ir a soltarlas Mirad Esto Una rana Un bullfrog Una rana toro De esas Y otro Otro caracol De esos gigantes Igual Pues bueno Había otra chiquitita Bueno hay tres Que tenemos para soltar De las De las espinadas Mira Ahí hay otra Aquí hay otra Espinada Mira Esta chiquitita Esta chiquitita Muy bonita esta Tranquila Hasta que puedan salir libres Hasta que puedan salir libres Hasta que podamos ir Al sur Las dejamos Aquí está el Rodolfo este Que ya lo conocéis Que tiene una mala hostia De verdad No sé el tiempo Que llevas aquí Todavía 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 me haces estos No me saques la lengua No me saques la lengua Uy Uy ¿Dónde vas tú? El lagarto de lengua azul Lagarto de lengua azul ¿Lo veis? Mala leche que tienes De verdad Qué mala leche que tienes ¿Me vas a morder o qué? ¿Me vas a morder ahora o qué? Pero bueno Pero bueno Fulgencio Bueno pues ese que vive aquí Y no sé qué más Por aquí podemos encontrar Gekos Pero los gekos Los gekos de noche De día están ahí Apalominaos Y hay que Hay que verlos de noche Hay algún geko bonito Hay gekos de día Y Se llaman así Y bueno A ver si vemos uno Os lo enseño Bueno los camaleoncetes estos Que nacieron y viven por aquí Tranquilitos Está tranquilito el tío Tranquilete Ahí está por ahí El padre y la madre Pero No sé dónde están estos Bueno estos son los huevos Esos que os enseñé el otro día Que nos van dejando por ahí Los caracoles gigantes estos Que se meten por aquí A ver dónde están Desgraciados Los caracoles Mira ¿Veis? Estos caracoles gigantes Africanos Que estos son invasores Estos Cuando se ven Hay que matarlos A los tíos Los matan los granjeros Pues porque esto se come todo Esto es un Un caracol gigante ¿Veis qué pedazo de chisme? Africano Ahí hay otro metido por ahí Salen por la noche Y Van poniendo por ahí huevos Y bueno Como aquí hay serpientes Comedoras de De gusanos Y esas cosas Pues Pues nada Pues no hay problema Bueno esta tortuga Que esta tampoco se puede soltar Y la verdad es que me daba pena Cargarnosla Es una pancake Es una tortuga de estas planitas ¿Qué pasa? Por aquí Tranquila Es plana Es que normalmente las tortugas son así Pero si esta es plana Planita Planita ¿Veis? Aquí aparece una pagonilla Esto es lo que llamáis El El dragón barbudo Bueno La pagona la llamáis vosotros Nosotros lo llamamos el dragón barbudo Dear dragon Ven aquí Míralo Ven aquí Hombre Estas son pequeñitas 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 Estas han nacido fuera En el enclosure En el otro enclosure grande Y las quitamos Pues los pájaros se las comen Cuando son muy pequeñitos Entonces en cuanto Tengan ya Un poquito más de peso Lo podemos colocar En el otro enclosure Fuera Venga ahí Ahí hay otro ¿Veis? Están ahí Hay 10 o 12 por aquí Y esto mucha gente Lo tiene como mascota Mucha, mucha gente Apareció el gecko de día Que cosa más bonita Mirad que tío más chulo No me digáis Que no mola este gecko Es un geckete Es un geckete precioso Precioso Mirad el verde con el rojo Que cosa más bonita Que cosita tan bonita que eres Chaval A ver si te saco la cara de frente Y ya Con esto terminamos Ahí Ahí te voy a poner así Flum, flum, flum Mirad que no es molón Molón, molón el tío Venga para arriba Venga para arriba Que te cojo Bueno pues ya habéis visto Varios de los bichos que hay aquí Hay más geckos Pero salen más por la noche Y bueno Pues nada Más cosillas Estos son muy pesados Estos son muy pesados Os lo digo Ya lo sé Ya lo sé Eres Adiós Gracias por ver el video.